Vamos caminando hacia adelante, hasta alinear nuestro pecho con nuestro culo, nuestra barriga. Alineamos en tabla, desde aquí la cabeza igual, no la dejéis para abajo. Alineada toda la espalda. Coge aire aquí, rodilla al suelo, cojo aire, suelto para subir. Cojo, suelto, cojo, suelto. Una más, y la última. Desde aquí, abre piernas, mira bien, sube bien el culo y mírate el ombligo. Aguanta aquí. Este es bueno para estirar la espalda, es un buen estiramiento de espalda. Aguanta. Una, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve a la tabla, coloca las rodillas, pies y vamos a la plegaria. Bajamos el culo, estiramos brazos y aquí estiramos toda la espalda. Vale, pasamos a la cuadrupedia. Colocamos la muñeca alineada con el hombro. Las rodillas, anchura de las caderas, los pies también. Imaginad que tenéis un palo que va desde la coronilla, pasa por toda vuestra espalda y llega hasta el coxis. La barriga está apretada, el cuerpo está alineado y desde aquí vamos a hacer la tabla y el gato. Esto sería tabla, cogemos aire y para hacer el gato, meto la cabeza, me miro el ombligo y tiro hacia arriba. Las chicas, imaginad que se están tirando de la tira del sujetador. Cojo, alineo la espalda, suelto, meto bien la cabeza, me miro el ombligo y tiro hacia arriba. Hago una joroba, cojo aire, alargo, suelto el aire, meto cabeza, meto ombligo. Este también es una movilidad articular de espalda. Va muy bien hacerlo a primera hora de la mañana. Cojo aire, alargo, espalda, suelto el aire, meto la barriga, me miro el ombligo. Recordad, los brazos están rectos, en ningún momento se flexionan. Lo único que se mueve es la espalda, alargo y suelto, me miro el ombligo, meto bien la barriga, basculo la cadera hacia adelante. Cojo aire, suelto, meto el ombligo, me miro y basculo la cadera. Y el último. Suelto. Y volvemos a la plegaria. Volvemos a la cuadrupedia. Vamos a hacer un trabajo de pecho, de pectoral. Colocamos las manos hacia adentro, a la altura del pecho. Seguimos con la espalda recta, el culo hacia adelante, no lo llevéis hacia atrás. Rodilla paralela con el hueso de la cadera. Desde aquí, nariz al suelo, flexionamos rodillas, ahí flexionamos brazos, cogemos aire, empujamos el suelo y soltamos el aire. Cojo aire, nariz al suelo, suelto el aire, empujo el suelo, levanto. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Es un trabajo de pecho. Cojo aire, suelto. Cojo aire, suelto. Dos últimas. Cojo aire, suelto, suelto. Y la última. Plegaria, descansamos. Alargáis el cuello y levantáis el pecho. El ombligo se queda pegado al suelo. Cojo aire, bajando. Y alargo el cuello, estiro, levanto pecho. Cuidado, si os duele demasiado la lumbar, no subáis tanto. Suelta el aire hacia arriba, empuja los codos contra el suelo. Aprovechamos para trabajar los tríceps. Cojo aire, y alarga hacia adelante. Levanta el pecho, suelta todo el aire. Coge aire, bajando. Y cuatro más. Suelto hacia arriba. Cojo bajando. Suelto. Cuidado la cabeza. No levantéis la cabeza, levantad el pecho. Imaginad que hay un palo que atraviesa desde vuestra coronilla y va por toda vuestra espalda. No podéis mover el cuello. Solo podéis estirarlo hacia adelante. Y la última. Y descansamos. Manos en la frente. Seguimos con la patada al culo con la derecha. Cogemos aire y daremos dos patadas al culo, soltando dos veces el aire. Cogemos lento hacia abajo y soltamos dos veces hacia el culo. No es a lo loco. No podéis mover el cuerpo. Tenéis que apretarlo todo contra el suelo. Coge es aire, bajas pierna, sueltas, aprietas culo y sueltas el aire dos veces. Dos más. Y la última. Apreta bien el culo. Y cambiamos de pierna. Coge aire y suelto dos veces. Coge aire bajando y suelto dos veces. Podéis relajar cervical. Las manos. Apreta bien el culo y suelto dos veces. Coge aire. Estamos trabajando la parte de detrás. Coge aire bajando, suelto dos veces. Dos últimas. Y la última. Y colocamos. Volvemos a trabajar. Lumbar. Y seguimos trabajando las piernas. La parte de detrás de los muslos. Coge aire. Levantaré en cisne. Aguantaremos arriba. Y patadas alternas. Suelto la derecha dos veces. Coge bajando. Cambio izquierda. Coge bajando. Cambio. Coge bajando. Cambio. Cuatro más. Una más. Repetimos. Y la última. Bajamos. Lenta. Manos en la frente. Y respiración almohada. Tenemos que llevar el aire a las lumbares. Nos relajamos aquí. Cogemos aire. Y llevamos el aire a la lumbar. Cogemos aire. Cogemos aire. Suelto. Cogemos aire. Suelto. Respiraciones profundas. Intentamos llevar el aire a las lumbares y relajar la zona. También podemos relajar un poquito la zona moviendo un poquito la cadera de lado a lado. Suave. Y hasta aquí hacemos nuestra parte de lumbares. challenges. Ahora te quedes por aquí. Te quedas sin mère. Gracias por ver el video.